¿Fue el peor momento que te tocó vivir en un vestuario? Sí, fue un momento feo por la discusión que tuve con él y porque además yo sabía que tenía que irme en ese momento de Boca y que llegar a Boca no es fácil. Pero por suerte, me acuerdo de los dos o tres días, me reuní con Macri en su casa y él me dijo, andá, yo tenía, me fui a Unión, me dice, andá Unión que yo te doy mi palabra que en junio vos volvés. Y él se va antes, no llega a cumplir el contrato de junio, pero de todos modos un día me llamaba Guillermo, que lo había llamado Weber, para que me manifieste a mí. El preparador físico de Alfredo Weber. Que me quede tranquilo, que en junio nos sentábamos a hablar y que no iba a haber problemas para mi vuelta. ¿Te equivocaste? Sí, me equivoqué en plantear lo que le plantee en el momento equivocado. Pero, digamos, jugaste el primer tiempo en Mar del Plata, te saca en el entretiempo. Sí, en el entretiempo me sacó, pero era una situación que advertíamos que me pasó a mí, pero podía pasar con cualquier jugador. Creo que no había un buen orden en ese momento en Boca. Y sobre todo jugadores jóvenes podíamos cometer errores. ¿Te arrepentís? Sí, me arrepiento de no haberlo planteado de otro modo. Pero yo ya había hablado hacía tres días con él. Pero bueno, son momentos que uno aprende, le sirven de experiencia para después seguir mejorando, seguir creciendo. ¿Lo volviste a ver? Sí, yo me lo crucé a los cuatro o cinco meses. Yo estaba estacionando el auto en Puerto Madero y pasa por delante mío. Y bueno, le dije, acá me tengo que bajar, ¿qué voy a hacer? Y será lo que Dios quiera. No, y me bajé y él vino a saludarme correctamente, sin problemas y sin rencores. Y bueno, lo saludé y después me lo volví a cruzar también en Rosario, en la calle, él estaba dirigiendo Newwell y yo estaba jugando en Central. Sí, sí, sí.